En el artículo que se recoge en el libro ETA 50 años de terrorismo nacionalista editado por la Fundación Villa Cisneros, he querido dejar constancia de lo que supusieron la creación de las asociaciones de víctimas del terrorismo y en concreto COVID-19, la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, en cuanto a las reivindicaciones de memoria, verdad y justicia. Las víctimas del terrorismo habían sido obviadas, ninguneadas, revictimizadas en el País Vasco, donde la sociedad miraba para otro lado, donde además de asesinar al familiar, extorsionar o amenazar, tenías el desamparo más absoluto institucional y social. Por parte, sobre todo, de los políticos nacionalistas y del gobierno vasco con ellos a la cabeza. Las asociaciones de víctimas supusieron un revulsivo ante esta situación que padecían y no sentó bien al gobierno vasco, que por su parte creó unos grupos pseudo-pacifistas, como podría ser el CARRI y como pudo ser la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, donde siempre se transmitía un mensaje de que aquí había habido un conflicto, de que no había que odiar, es decir, un relato manipulado, falso e interesado para disculpar la connivencia de la sociedad vasca, la falta de compasión y de principios de derechos humanos que había habido y, en definitiva, el mirar hacia otro lado que durante 50 años llevaron a cabo los políticos nacionalistas de este país. ¡Gracias!